.com, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.65 voltios 99%, 17 armado, 17 modo cambiado a auto, 17 a 1. .com, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.67 voltios 98%, 17 a 3. .com, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.64 voltios 98%, .com, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.64 voltios 98%, .com, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.67 voltios 98%. .com, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.60 voltios 99, 5.65 voltios, 98%. Algencia HRS, 17 a 1. Algencia HRS, 1 dice 17 a 1, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.65 voltios, 98%. 17 a 3. Algencia HRS. Algencia HRS. Algencia HRS, 1 dice 17 a 1, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.65 voltios, 98%. Algencia HRS. Algencia HRS, 1 dice 17 a 1, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.64 voltios, 98%. Algencia HRS, 1 dice 17 a 1, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.64 voltios, 98%. Algencia HRS, 1 dice 17 a 1, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.64 voltios, 98%. Algencia HRS, 1 dice 17 a 1, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.64 voltios, 98%. Algencia HRS. 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 1 dice 17 a 1, altitud 0, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.63 voltios, 98%. Algencia HRS. 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 Uno dice 17.6, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.63 voltios 98%. Algencia HRS. Algencia HRS. Algencia HRS. Uno dice 17.6, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.51 voltios 98%. Algencia HRS. 17 modo cambiado a manual. Algencia HRS. Algencia HRS. Uno dice 17.6, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.54 voltios 97%. Algencia HRS. Algencia HRS. Algencia HRS. Algencia HRS. Uno dice 17.6, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 25.53 voltios 97%. Algencia HRS. Algencia HRS. Algencia HRS. Algencia HRS. Uno dice 17.6, altitud 0, velocidad en tierra 1, batería 24.90 voltios 97%. Algencia HRS. 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 Agencia HRS. Error capas medians. 1.17.6. Altitud 0. Velocidad de cierra 1. Batería 25.40 voltios 97%. 17. Modo cambiado a manual. Agencia HRS. Error capas medians. 1.17.17.6. Altitud 0. Velocidad de cierra 1. Batería 25.30 voltios 97%. Agencia HRS. Error capas medians. Agencia HRS. 17. Acom. 17. Desarmado. Error capas medians.